La Comisión de Educación Lo concreto, digamos, después de estas horas y de escuchar a la Ministra y de este debate que se inició en la Comisión, la verdad, muy interesante. La verdad que uno llega a la conclusión de que no hubo una previsión para que realmente los colegios estén en condiciones y hoy pueda darse esta presencialidad cuidada por el contexto en el que se encuentra. La Ministra nos detalló lo que sí viene haciendo ahora para trabajar después de las vacaciones, según lo que ya nos manifiesta, van a trabajar en 24 edificios educativos que son los que los llevaría mano a la obra ahora en el receso invernal. Según lo que ya nos manifiesta, después del receso invernal no tendremos problemas de edilicio, lograremos o esperaremos que así sea. Hoy no hubo previsión, no se aprovechó el año 2020 para trabajar fuertemente y aprovechar cuando las escuelas estaban vacías. No se admite tampoco desde el Ejecutivo Provincial que existe la suspensión de clases en los edificios educativos de toda la provincia, pero bueno, entiendo que cada uno de los bloques puso su palabra. Nos pusimos todos a disposición para poder ver qué herramientas necesita el Ejecutivo para avanzar en esto y concretar la presencialidad en este contexto que es tan difícil. Se planteó también durante la reunión la necesidad de la presencia de la Ministra de Educación. Así es, porque había consulta, le pedíamos a la Ministra que garantice, digamos, el sistema de cloacas, de electricidad, de agua, de calefacción, la existencia de roedores que hay en los edificios escolares, que no estén obstruidas las puertas de emergencia, que son temas que le competen al Ministerio de Obras Públicas. Luego surgieron otras necesidades que también se dan y que tienen que ver más con el ámbito educativo. Por este tema, digamos, pretendemos que se presente la Ministra de Educación para comentarnos cuál es el protocolo que existe, el protocolo COVID en cada una de las instituciones y qué es lo que se va a hacer para que haya clase en esas escuelas que, así sea el periodo que fuere, tienen suspensión de clases por problemas edilicios o algún otro. Gracias. Gracias.